Amigos, ya vamos aquí en bicicleta Vamos aquí en bicicleta para hacer un recorrido Aquí ya él y yo Vamos a ir a hacer un recorrido en bicicleta, ¿verdad? Sí, exactamente Así es, amigos, síganme Sigan esta travesía Que va a estar muy divertida Continuamos ya aquí en la Avenida Mexiquense Pues sigan, sigan estos videos Son entretenidos, son interesantes E informativos de Producciones Richard Music Es el recorrido, recorrido en bicicleta En el cual llevamos algunas provisiones Para pasarla bien, amigos Aquí estamos a la altura de Ex Hacienda San Felipe Continuamos este viaje Aquí en esta calle es para salir O aquí hay una iglesia Para acá en dirección a la toma Una iglesia que es la iglesia Le llaman de Ex Hacienda San Felipe A ver, ahora sí, rebásame Vete un momento hacia adelante Y yo atrás de ti A esta velocidad está bien Miren, compañeros Llevamos provisiones En estos viajes Estos viajes son muy relajantes Está muy bonito el atardecer Podemos ver El atardecer Unas nubes azul Unas nubes y el azul del cielo Hay otra persona Igual en bicicleta Podemos ver que Que la bicicleta Es cultura Es cultura Educación Es limpieza Es limpieza De Del propio planeta Así que Pues sirve de algo O mucho El andar En bicicleta Ya llegamos aquí A Unidad CTM Por ahí hay algunos videitos De recorridos Por estos lugares Pero completos Aquí vamos En este bello Bello Atardecer Miren Nada más Vean que hermoso Atardecer Esas nubes De algodón Siempre Un bonito clima En el Yace Con curso Después de Tantas lluvias Aquí hay un pasadizo Medio complicado Que pasar Ahora si vas Ahora si Seguimos en el recorrido Hace rato Allá atrás Me derrape Pero no Pasó a mayor Simplemente Se me la dio La bicicleta A un lado A un lado Y Pero Pero no No pasó a mayor Salimos Salimos De una calle Que está acá atrás Esta es la avenida Sarsaparrillas Pero ya Al final Del eje 3 Aquí Aquí es el eje 3 Entonces Todo derecho Para atrás Sale uno A la López Portillo Y aquí es el eje 3 Así es Así es Como vamos El recorrido Muy bien Ya vamos aquí En San Pablo De las Salinas Después de eje 3 De hace un momento Entramos a la primera Calle Hacia la izquierda Y estamos aquí En San Pablo De las Salinas Así es el bonito Recorrido Ya dimos la vuelta Ahorita Así como veníamos A la derecha Y allá Derecho Es la iglesia De San Pablo De las Salinas Allá Derecho Así es como vamos En esta travesía Está muy Eh Agradable Agradable El clima No hace calor No hace trío Y ya llegamos Aquí a la iglesia De San Pablo Es muy bonito San Pablo De las Salinas Bello Miren Ya vieron Como si es Hermoso Aquí Esta parte De la iglesia De San Pablo De las Salinas Así seguimos El recorrido Con su compañía Ya dejamos Atrás La iglesia La iglesia De San Polvo Digo De San Pablo Y vamos Rumbo a Alborada Alborada 2 Y de ahí Uno sale Hacia la avenida Prados Hasta Prados Norte Pero vamos A pasar Por algunas Provisiones Y entonces Este Pues en un momento Ya vamos A despedirnos Ya él y yo Les habla Richard Miren Que hermoso Lo que les decía Un hermoso Atardecer Miren Ahorita les muestro Ahí Miren Nada más Lo precioso Que se ve Miren Nada más Y entonces Pues para acá Vamos a llegar Alborada 2 Y para acá De este lado Llegamos Al C C Pues Miren Que bonito Cielo Se ve allá Atrás de la espada O sea Agradeciendo De antemano Su atención Les habla Richard La Cuna Que tengan Una excelente Mañana Tarde O noche Producciones Richard Richard Richard